La versión live-action de la original historia de Aladdin que llegará a los cines a mediados del 2019, este no. Su primer tráiler extendido durante los Grammy 2019 con mostrándose como el genio El Avance, ya disponible en el canal oficial de YouTube, muestra en mayor detalle las caracterizaciones de Mena Masu, Aladdin, Naomi Scott, Jazmín, El Genio, Will Smith, entre otros recordados personajes. Aquí está el primer avance de El Rey León en versión live-actiones dirigida por Guy Ritchie. El argumento mezclará la trama del clásico original con historias de Las Mil y Una Noches y El Ladrón de Badad pero esta vez con personas reales como protagonistas. ¡Suscríbete al canal!